El Sol Bueno, bueno El Sol ya No se oye Bueno, yo creo que le interesa a la gente pero bueno, de raíces y ya vamos por el lado de tierra el lado de tierra de una lista de reproducción que se llama pero no voy a equivocarme Kilómetros, ¿vale? para cuando ya habías hecho dos o tres ahí en el primero el primer vídeo eran dos o tres kilómetros ideas un poquito generales tal como se van ocurriendo porque yo no llevo un guión aquí, ¿sabes? no lo tengo preparado aquí o sea, queda por aquí lo que pasa es que está bastante lejos no sé pero no era lo que tiene la de YouTube no tiene muchísimos gracias esto las ha costado bastante resumido, si no, un poco de salida ha costado bastante es como se ha llegado a las turistas Suerte, esta chava, voy a ver si creo al Toni, pero no sé si me va a rendir esta. Bueno, Toni y Ángel, aquí estamos en la lucha y bueno, vamos a ver. ¡Suerte! ¡Es ángel! ¡Suertena! ¡Suerte! 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 Bueno, aquí vamos, dándole. Yo tengo aviso de calambres en las cuadrices y dicho, digo, vamos, baja un poco. Así que, aquí vamos, poco a poco. Salta el molí. Tres horas y media, poco más de mi carrera, ¿vale? Bueno, kilómetro aproximadamente, kilómetro aproximadamente el 33. Seis horas, siete de carrera. Y desnivel creo que llevamos ya uno, dos mil ochocientos o algo así. Ahora no lo miro. Subidas criminales, como veis. ¿Qué es esto? Vamos a cargar aquí cuatro troncitos. Ahí te juegas todo, tío. Está de las pequeñas. Mira, 16.52. Pero bueno. Aquí te juegas todo, tío. Al cavarla, al menos. ¡Vamos! ¡Viva! 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 Bueno, lo complico. ¡Viva! 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 Vamos a coger lo que es los limpiadores de estómago, que es lo que yo le digo. ¡Viva! 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 No me puedo embalar mucho, que hay mucha renilla. Vale. Pues nada, ya me he puesto la chaquitilla. Voy a volverme a hablar de los auriculares un poco y voy a mi casa por ahí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga! ¡Adéu! Este ya es frío Este ya es frío Buena vista o no Voy a repetir las tapas Y empezamos abajo Vamos a empezar poco a poco Calentando un poquito La posición Hoy estamos dando las piernas Que no se diga que bajadas técnicas No hay hoy Y a buen ritmo ¡Hostia! Aquí vamos Mochila nueva Luego os explico detallitos Trocitos de sándwich Coges, haces un sándwich Como un emparedado Un sándwich que lleva las dos caras Y eso lo partes en cuatro Y te salen cuatro De un Una botella Vacía Por si Los flas o que sea llenan más cantidad Lleva el litro El frontal Sin comprimir Tenemos norte Flecha roja Vale Supongo que se ve El camino por donde venimos Que es este Norte Flecha roja En teoría El pit de sui está más o menos Hacia el norte Vale O sea Tenemos que bajar luego al revés Bueno Bueno ya estábamos Bajo de ahí De lo alto ese De eso De lo alto de ahí Hemos bajado Vamos al otro pico Que estoy disfrutando Como un niño Tíos Pero como un niño Increíble Tíos Me estoy pasando de coña Hablaremos más tranquilamente Los directos y tal Pero Yo creo que ahora mismo No hay nada mejor En cuanto a practicidad De bolsillos El camino al principio No está como muy marcado Guau que frío Madre mía Por aquí Por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah bueno Ahora 44 Bueno Habremos llevado 43 minutos O algo así De todo chico Chano Debajo de las hojas Te puedes poner Me llamo Hace viento No hace viento Hace viento Yo creo que sí La seguridad es que A mí es que me gusta Mucho más que el turo Mucho más Qué peñascos Que hay aquí Ahí hay otra placa Pero no voy a meter Porque ya Empieza a ser delicado Bajar ahí Y con aire Si no hiciera el alto aire Aquí está el resguardo Pero 8 o 600 O sea Solo hemos hecho 8 kilómetros 600 metros Solo En una hora 43 Ahora Bueno Para aquí Que debe ser La riera De Guadal Imagino que aquí Llego bastante caudal No sé si la riera Lleva tanto Pero vamos Es una fábrica O por el lago He muerto Por el pantano Por el mar Esa es la presa Todo eso es la presa Que está construida Es artificial Digamos Miren los patitos No les pongo Porque lo que llevo Es membrillo Y no sé si le va a sentar Bien el dulce Aparte Que lo pongo yo mucho No vale que me lo guarde Yo por si lo necesito Que yo ya Tengo un submetodo de vida Me queda 500 o 600 metros A casa de mi padre Pero más o menos Para que salgan A los 3 y medio Que es un evento Donde empiezo a cortar Para subir Más o menos Sería por aquí Vale Un poquito Y ya está Bueno Que no hay que refrescarse Ahora Se agradece un poquito De ¿No? Rescura Pues venga Seguimos para arriba Por la pista Estos son 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 Mirad Bueno Ahora os enseñaré Para arriba Donde está el amigo Que tenemos que subir Un montón de gente Para no grabar A la gente de cerca Me he quedado aquí Vale Pues nada Me pego un trago de agua Y me lo tiro para adelante Vamos a hacer varios picos Para que esté por allí Y Ya está Ya ha sido la prueba Venga Gracias Es desnivel Pero rápida Esto no sé Esto no sé Lo que significa Ah Ostras Mira Este es el No creo Puede ser Aunque me han dicho Antes No creo Tienen Tres cruces Digo Bueno No lo sé Una Dos Tres Cuatro El saltillo El saltillo Que hace Cuando Le sacan Con la cámara Hace el saltillo Estamos llegando Nuria Llegamos Al santuario De Nuria Llegamos Llegamos Un poquito de margen No te discuto Pero Vamos a ver Por qué Tiene que estar atado Porque le sale Los cojones al dueño Por eso tiene que estar atado Porque el burro no cobra El burro no cobra Ya te lo digo yo Bueno Para que veáis Que si venís aquí Las zonas guapas ¿No? Gente come aquí Lo único que tiene Nuria Un poco malo Es que tienes que Tienes que pagar Para Para subir Por el cremallera Por todo el camino de abajo Bueno No está mal Y camino de abajo Es verdad que tardó 45 minutos Decía hora y media Andando Y sí Ha salido ¿Ves? Hora y media Andando Trotando Lo que se puede Porque estaba Un trozo de subida Pues han salido Los 45 minutos O algo así Hora y media Hora y media